El luchador General Díaz rescata un empate en casa. General Díaz tuvo que revertir un 0 a 1 ante Millonarios pero mostrando músculo consiguió un empate en la ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana. General Díaz consiguió un buen resultado 1 a 1 ante Millonarios de Colombia, por la ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana. Airon del Valle, de penal, puso en ventaja a los cafeteros, mientras que Encho Jiménez firmó la igualdad. Adjunto 1 de 1 el partido, el primer tiempo tuvo un trámite lento, tranquilo, sacudido por algunas insinuaciones del conjunto de General Díaz. Richard Prieto fue el más movedizo, sacando disparos a puerta para tratar de sorprender a Wilker Fariñez. Darío Ocampo también marcó presencia en ataque al aparecer cerca de la media luna e intentar un remate al que le faltó buena dirección para abrir el marcador en el Defensores del Chaco. Blas Cáceres, tras robar un balón, también probó fuerte, pero tampoco tuvo puntería. La visita dosificó demasiado sus ataques y sobre el final de la fracción tuvo para abrir el marcador con un tiro cruzado de Gabriel Jauche, pero en esta Diego Barreto se lanzó bien sobre su palo derecho para alejar el peligro. En el complemento, las águilas trataron de repetir el libreto del primer tiempo, pero en una desafortunada jugada el juvenil central Pablo Meza le comete penal a Juan Camilo Salazar. De la ejecución se encargó Airon del Valle, quien con un tiro fuerte al palo derecho de Barreto abrió el duelo sobre 52 minutos. Tras el tanto, Millonarios jugó muy cómodo y estuvo muy cerca de marcar el segundo tanto por intermedio de Macalister Silva, quien recibió solo un pase dentro del área, cruzó su disparo que terminó por raya final. Sobre los 63, General Díaz tuvo dos situaciones consecutivas para emparejar las acciones pero en ambas estuvo como salvador el portero venezolano Fariñez. Primero para tapar el zurdazo de Blas Cáceres y luego para desviar el centro venenoso de Prieto. El local no renunció en buscar la igualdad y encontró premios sobre los 80 cuando Sebastián Doldán cruzó un pase por bajo que no pudo ser despejado por la defensa colombiana y que le quedó a Encho Jiménez, quien con un fusilazo puso el 1-1 en Sajonia. Villalba tuvo en la última pelota la posibilidad del triunfo, pero su cabezazo se perdió cerca del poste izquierdo de Fariñez. Al final fue empate, que por el trámite del partido fue favorable para las águilas que buscarán la clasificación en Colombia el próximo 15 de agosto.